¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, caray Creo que ando viendo cosas Creo que ando viendo cosas No, no hay nada La chica Ah, pues hoy viene rayo Hey Banduki, ¿cómo están? Pues bueno, hoy Hoy decidimos hacer un recorrido un poquito largo Desde nuestra cueva hasta acá Y es que hoy les quiero presentar a alguien Que ha trabajado una especie junto con una persona Con su amigo, con su brother, con su pana Están trabajando una especie La cual va a traer muchas sorpresas Y se los quiero presentar Me acompañan a esta aventura Vamos a visitar nada más y nada menos que Al tío Ajolote Pues bueno, ya estamos aquí Nada más y nada menos que Con el tío Ajolote y con Yair ¿Cómo están chicos? Muy bien amigo aquí Feliz de tenerte, claro que sí Muchas gracias por venirnos a visitar ¿Yair? ¿Qué onda? Igual aquí bien bien Pues bien, acompáñanos a esta aventura Porque lo que viene va a estar bien loco ¡Uhú! Loquísimo Chicos, pues ya estamos aquí en el rincón En la cueva, en el espacio de El tío Ajolote A ver, cuéntenos chicos, ¿Qué onda con este espacio? Bueno, empecemos por partes Claro, claro Cuéntenos ¿Cómo es que empezaron? Cuéntenos ¿Por qué la especie? Y de ahí nos seguimos ¿Les parece? Va que va, me parece perfecto Pues vamos a contar un poquito sobre Sobre la especie Del porqué Es que nos acercamos a esta especie Yo cuando era pequeño Tuve un encuentro Tenía como 10 años Fui en acuario Y este Tuve un encuentro con esta especie Yo no sabía que era No sabía nada Pero yo la adquirí Simplemente por gusto Porque me gustaba Bueno, más bien me la compró mi padre, ¿no? Entonces Lo ingreso a mi pecera Junto con otros peces Y pues ocurre una tragedia, ¿no? Que es este Uno de mis peces Se come la pata del ajolote Que ahora entiendo el nombre Y todo este rollo Lo separo Y posteriormente Empiezo a ver algo Muy sorprendente Que es este Pues la regeneración, ¿no? Empieza Le empieza a salir una manita pequeña Y después le empieza a salir Y se le empieza a hacer más grande Entonces yo ahí empiezo A quedar fascinado Y en ese momento Es cuando empiezo A hacer la investigación, ¿no? O sea Aunque era pequeño Empiezo como que A investigar qué era Ver qué comía Y posteriormente Cuando crezco Pues me enamoro de la especie Por completo Y es cuando decido Crear lo que Ahora es este proyecto Del tío ajolote Y empezamos a hacer Lo que es este Conservación y difusión De esta especie Además de la venta Para sostener igual El mismo proyecto Entonces a partir de eso Es que empezamos a generar Todo esto que tenemos ahorita Chicos, cuéntenme ¿Por qué Por qué el ajolote? ¿Por qué no fue otra especie, vaya? Porque bien te pudiste haber encontrado con otra especie Claro O tú, Jair Pudiste haber encontrado otra especie ¿Por qué decidieron? ¿O cómo fue este encuentro? Para que los dos compartieran Esto que ahora es El tío ajolote Claro, pues mira Cuando recién empiezo Ya cuando Pues ya soy grande Y empiezo como que Entender este rollo Decido adquirir unos ejemplares ¿No? Entonces mis primeros ejemplares Contacto a una persona Resulta que es este tipo De acá atrás Que se llama Jair Lo contacto Y este Y me dicen No, que decir Pues vamos a quedarnos de ver Todo, te entrego tus ejemplares Y este Y todo este rollo ¿No? Entonces me entrega Y posteriormente me manda mensaje Para ver cómo vivían mis animales Y resulta que él también este Vive donde yo mismo vivo A unas cuantas calles ¿No? Entonces ahí empezamos a congeniar Y todo el rollo Y es cuando Pues empezamos a hablar Nos hacemos amigos Yo inicio con el proyecto Y posteriormente Él este Entra conmigo Y así es como nace Como que esta fraternidad Entre los dos A la hora de trabajar con Con los ajolotes Muy bien chicos Entonces por amistad y por coincidencia Exactamente Se da que empieza esto Ok Cuéntenme Más o menos O aproximadamente Si tienen el dato exacto Ya cuánto tiempo tienen Trabajando con esta especie Híjole Ok Yo 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 Particularmente este Cinco años Más o menos Más o menos Exactamente Exactamente Ok Me encantó la especie Y posteriormente Empecé a darme cuenta Que era un animal Que estaba este En peligro de extinción Entonces como que este amor Y esta causa Por querer hacer algo Por por la especie Fue que pues nos hizo este Empezar con el proyecto Empezar a realizar reproducciones Investigación Y pues más adelante Como que dejar un granito De arena ¿No? Que digan no manches El tío ajolote Porque bueno nosotros somos Decatepec ¿No? Entonces la idea es así como De mi mente es el tío ajolote Aquí en Decatepec Este realicé un proyecto En donde la gente Pueda venirnos a visitar En donde los niños Puedan venir a A conocer a los ajolotes Que puedan interactuar con ellos Que les puedan dar de comer Entonces como que Esa onda de este De causar difusión En la especie Es lo que pues nos hizo crecer Y hacer lo que hoy en día hacemos ¿No? Cuéntenme ¿Qué ha sido lo más complicado De haber De haber elegido esta especie Y de Estar Como el tío ajolote Que ya hablaremos ahorita Del tío ajolote Hasta este momento Claro Pues lo más complicado Yo creo que Precisamente es eso ¿No? Como que la investigación Pues Obviamente Aquí Nos tocó aprender solos ¿No? Entonces Si se trata Como que de Investigar Leer Este Incluso sacar información De Estados Unidos Para poder hacer Como que una recopilación Y posteriormente Empezar a trabajar Con los ejemplares Y pues obviamente No es nada Fácil ¿No? Una cosa es la teoría Y otra cosa es la La práctica Entonces Pues ya teníamos la teoría ¿No? Por la investigación Y todo Ahora sería la práctica Entonces ahí también fue Como que Otro encuentro con la especie Que decir No inventes En ocasiones Lo que dice la teoría Pues no entra dentro De la práctica ¿No? Entonces también como que Se fue un Pues un factor Que también nos hizo Como que Pues obviamente Trabajar más con la especie Y conocer también A nuestros ejemplares Porque cada uno también Es diferente Entonces Como que ese tipo de cosas Fueron algunos obstáculos Eso Y a lo mejor Pues empezamos sin nada ¿No? Básicamente Y como que ir creciendo Ir evolucionando Ir este Todo Como que también eso es una satisfacción Muy grande Y que pues hoy en día Es todo esto ¿No? Chicos ahora cuéntenos ¿Por qué el tío ajolote? ¿Por qué este nombre tan Pues pega ¿Saben? O sea Es su nombre Es una frase Que no te puede sacar de la cabeza Y que está presente Claro Cuéntame del porqué Del porqué El tío ajolote Claro Pues mira primero Yo como tal Quería crear una identidad ¿No? Obviamente este Que conocieran el proyecto Y que también me conocieran a mí ¿No? Entonces este Pues tras así pensar Y pensar como Oye ¿Cómo le ponemos? ¿Qué hacemos? Pues llegó de la nada ¿No? Mis hermanos Son este Unos niños muy pequeños Zoe y Yamilet Y llegaron Y este Llegaron con unos primitos ¿No? Y como ellos sabían Que yo me dedicaba a esto Ya habían entrado Y sabían todo este rollo A ellos se les ocurre decir El tío ajolote ¿No? Entonces Fue así como de Pues ahí está Se queda así ¿No? Entonces lo consulté igual con Yair Luego Oye güey ¿Cómo ves? ¿Qué te parece este rollo? No pues está genial ¿No? El tío ajolote se escucha bien Entonces dije Pues es una identidad Que yo quiero crear en el proyecto Y que hoy en día Pues ha funcionado bastante Este como comentas Es algo que Como que se siente ¿No? Que pega Entonces ahora Cualquier persona En vez de conocerme por mi nombre Me conoce como por el tío ajolote ¿No? Entonces ha funcionado crear la identidad Y pues por eso es que tenemos Mira el logo también se creó a base de eso Si te das cuenta el logo está conformado Yo este me gusta mucho mi cultura Mi cultura este mexicana Y quise representar Y más que nada me gusta la cultura de día de muertos ¿No? Entonces quise representar plasmado en un sello En donde alrededor es flor de zempasúchil Este unas calaveras de azúcar Y quetzalcóatl Que quetzalcóatl pues también es primo hermano En la mitología este de la cultura De axolot Ajá entonces quise representarlo y plasmarlo de esta forma Y en el centro pues el tío ajolote ¿No? Entonces así es como se causó esa identidad Y es lo que ahora nos representa Pasa una cosa bien extraña y bien loca Así hoy que estoy aquí Frente al tío ajolote Frente a estos dos locos Que no solo dijeron Vamos a ser amigos Y no vamos a compartir algo Nos acaban de compartir algo bien loco No solo con la especie que ya vendrá Sino con el logo Que muchas veces pareciera que el logo Es nada más por de rápido Necesitamos una identidad Exacto Para que en redes nos puedan ver Y ahorita nos acabas de decir Todo lo que implica el logo Y eso está bien cool Porque estamos hablando de una especie mexicana Estamos hablando de características En un logo 100% mexicanas Y si está viendo a ustedes A dos personas mexicanas Que le están dando con todo Y que estamos nada más y nada menos Que en Ecatepec Así que eso está bien loco de verdad Ecatepong así es Está bien loco y bien interesante ¿Qué les parece si nos hablan acerca de la especie? De lo que ustedes trabajan De lo que ustedes tienen aquí en este espacio ¿Les late? Va que va, nos parece bien Pues aquí lo que nosotros tenemos obviamente Es la especie ambistoma mexicano Este manejamos lo que son fenotipos generalizados Leucísticos, albinos, pardos y golden Y este, nosotros como tal tratamos de generar este Como que más énfasis en el hecho de los pardos Ya que pues es como que la especie originaria La nativa, el morfo que se encuentra en los canales de Xochimilco Y de esta forma pues empezamos a trabajar con ellos Y nosotros para acercarlos más al pardo Porque desafortunadamente como que es el que menos le prestan atención Empezamos a trabajar con él este, genéticamente Y empezamos a mejorarlo por así decirlo ¿no? Que ya no tiene nada que mejorar Porque para mí en lo particular es como que el mejor Entonces empezamos a tratar de modificarlo Y empezar a hacerlo como más llamativo Entonces ahí empezamos a jugar con genéticas Y de esa forma conseguimos unas especies algo particulares Que ahorita igual se las vamos a mostrar Justamente compartes algo que definitivamente Cuando entras y conoces Te das cuenta que hay fases extraordinarias En una cantidad enorme de bichos, de animales Así es Hay fases extraordinarias Pero si nos detenemos a observar aquella fase que llamamos nominal Aquella especie original natural Es una cosa impresionante Claro Porque hasta que no la tenemos frente a nosotros Nos damos cuenta del peso Y la fuerza que tiene en sus colores Su estructura Y todo lo que nos lleva Claro que sí Aparte bueno de ahí este Según la teoría Pues de ahí se deriva ¿no? Como que todo el dimorfismo que tenemos generalizado De coloraciones De ahí se deriva Entonces este Pues sí es como que la especie principal A la que nosotros le prestamos atención Y de hecho tenemos algunos ejemplares igual Muy chidos de fenotipos pardos Igual este en general ¿no? Pero los pardos son como que los que más nos agradan a nosotros Y que igual si quieres ahorita te los podemos mostrar ¿Qué te parece? Pues mira vamos de este lado De este lado tenemos uno de nuestros ajolotes más consentidos Este es un ajolote igual de fenotipo pardo Yo creo que este es uno de los ejemplares más longevos de aquí De del creadero Y de los más grandes Esta es nuestra hembra consentida Si te das cuenta la proporción este Pues es muy grande ¿no? O sea tanto de cabeza como cola Es este muy robusto Y pues aquí está este ejemplar Este es de los pardos este Con los que iniciamos Igual es una de las hembras con las que iniciamos aquí el proyecto Y pues claro que tiene un este Pues es una de las consentidas ¿no? Porque con ella empezamos Con ella empezó todo Con ella nos enamoramos Y pues llegó muy pequeña Este ejemplar es de mi compañero Yair Es la laña de la casa Jejeje Cuando la agarró la agarró este Súper pequeña Unos 5 centímetros a lo mejor Y pues mira hoy en día es esta especie Este ejemplar tan grande que tenemos Mira igual te puedo mostrar Esto es otro pardito Igual criado aquí con nosotros Jejeje Si te das cuenta Vamos a agarrarlo otra vez Este tiene igual algo muy peculiar Se le conoce como Piebaldismo Que es este punto que tiene aquí En la parte de arriba Que es como blanquecino ¿no? Posteriormente conforme va creciendo Este Va a empezar a expandirse Entonces es como que la característica Y de este Bueno aquí tenemos igual Este En otras tinas Ahorita se los vamos a mostrar Igual dos ejemplares de pardos Igual parientes hermanos de este mismo Pero su peculiar característica Es que tiene un exceso de De iridóforos Ajá tiene un exceso de iridóforos Y ahorita te lo vamos a mostrar Nota la La diferencia entre este Que igual tiene Este marcados los iridóforos Que es estas manchas Como reflectantes Con la luz Este lo tiene como No tan expresado Y esos ejemplares que tenemos Si lo tienen muy expresado Pues ahora nos vas a presentar Unos Unos chiquillos Exacto Que son bastante peculiares Vamos a verlos Claro Mira estos como te comentaba Son hermanos de la descendencia Que tenemos acá abajo Pero estos presentan Una condición Que te digo que es El exceso de pigmento amarillo Que se llaman este iridóforos Es un pigmento reflectante Que con la luz Si te das cuenta Pues obviamente reflecta Esto se les conoce como Starboard Esta es este Una línea de pardos Con un incremento de Este De iridiscencia Por así decirlo Ajá esta es una línea Que se está trabajando Aquí con nosotros Porque como te comentaba Queríamos este Pues enseñarles lo bonito Que son los ajolotes ¿No? Y más este El fenotipo pardo Entonces de esta forma Hacemos que la gente Pues se atraiga más A este tipo Que a los deusísticos Y los demás morfos Que claro son hermosos Que a mí también me gustan bastante Pero que conserven esta especie ¿No? El pardo en particular Creo que es una de las ejemplares Que más se debe de preservar Y esta es nuestra forma De enseñarle a la gente Lo bonita que es la especie O sea que estamos hablando Que con tiempo Y con el trabajo Que le están metiendo A este proyecto En algún tiempo No ponemos fecha Porque pues obviamente Es un trabajo Que se tiene que hacer No de un mes Ni de unos días Sino se tiene que estar trabajando Podríamos hablar Que el tío ajolote va O encontrará Esa línea Para trabajarla Exactamente Sí, sí, sí Obviamente es este Un proceso muy grande Porque obviamente Son líneas que no están trabajadas Y que gracias a la cruza selectiva Es que se han podido Obtener este tipo de cosas Entonces mediante la cruza selectiva Este, pues ir aumentando La cantidad de morfos Dentro de, este De una sola apuesta Que tengan estas cualidades Entonces Sí, es bastante Prueba y error Y este, ver que cruces Ahorita Este, este Particularmente Lo vamos a meter Con un dorado Igual de una expresión Muy alta De iridóforos Para que al hacer La reproducción Nos de una alta Concentración más De pardos Entonces es la idea Ir mejorando, mejorando líneas Hasta, pues obtener ya Una, una línea ya directa Como esta Ajá, pero igual Mucho trabajo Jejeje Oye, esto está impresionante Pues cuéntanos Qué más encontramos aquí En sus instalaciones Claro, mira Dentro de lo más exótico ¿Quieres empezar con lo más exótico O con lo como común? ¿Qué te, qué te agrada más? ¿Qué te parece Si nos vamos con lo más exótico Para cerrar con Entre comillas Lo más común Que es la línea Con la que están trabajando Así es Y en lo particular La que más me gusta Pero empecemos Con lo más exótico ¿Qué es lo que más atrae? Mira, de este lado Tenemos un Igual salió dentro De nuestras cuestas Este se le conoce Como Golden no albino En Estados Unidos Se le conoce como NAG ¿No? Que básicamente Es las abreviaciones De Golden no albino Esta peculiaridad Es que A diferencia Bueno, se creía Aquí en México Que era un tipo De hypomelanismo Pero no Este va más acercado Sale más De una alteración cromosómica De los pardos Entonces esta es más Como descendencia directa De un pardo Y de una alteración cromosómica Que nos da lugar A esta especie en particular Bueno, a esta ajolota en particular La Desventaja de esta especie Es que Digo, de este fenotipo Es que no se puede reproducir La teoría nos dice Que salen Infertiles Entonces Necesitaríamos igual Trabajar con él Para ver Si él Si es un ejemplar Que nos pueda dar Este, que sea fértil O que simplemente Pues quede como Algo extraordinario Que nos salió dentro De nuestra De nuestras puestas Y de este lado Tenemos igual Otro ejemplar Que este Salió dentro De nuestras puestas Mira Si gustas agacharte Este si esta medio escondido ¿No? Jeje Este es un mosaico Este igual Salió dentro De la misma cruza Que realizamos Con los Starburst Salió este ejemplar Este ejemplar La peculiaridad Que tiene Por eso el nombre De mosaicismo Mosaicos Que es como que La concentración De diferentes Coloraciones De ejemplares En uno solo Y igual la teoría Nos explica Que este ejemplar Este igual Es este No tiene Osea no se puede reproducir Igual es infertil Igual hay que trabajar Con él Y yo creo que Bueno este ejemplar Si definitivamente no Porque este ejemplar Ya va para el año De edad Ya cumplió el año De edad Más bien Y este si te das cuenta Es más chico Que los demás ejemplares Entonces yo creo que Por la alta concentración De genética Que trae Pues se hace Que sea más reducido Además de que su Su mortandad Es un poco menor Que la de los ejemplares Este normales Los ejemplares normales Alcanzan hasta 15 años Sin problemas Estos este Pues puede variar Porque pueden tener A lo mejor algunas alteraciones Internas Pero este ejemplar Pues ya llevate un año Y se ve en excelentes condiciones La talla está buena El peso está chido Entonces pues vamos a ver Como va este ejemplar Igual Igual de otras líneas Que hemos estado trabajando Son los Dirties Están igual en la parte de acá abajo Igual nos quedamos con dos ejemplares Entonces La cualidad de estos Es que si te das cuenta Tienen una máscara Como Si como Por eso Dirties ¿No? Sucios Tienen una máscara en la cabeza Esa es la cualidad Y que posteriormente Igual vamos a empezar a trabajar Anteriormente Digo Teníamos Igual unos ejemplares Estos tenían igual Una alta concentración De pigmento Este de Dirti Eh Y nos dejaron a esta descendencia Esta descendencia ya trae Este Las agallas un poco más Este Grandes Ya que los anteriores Tenían este Agallas disminuidas Entonces ahorita se va a trabajar Con lo que son las agallas Para que sean más grandes Y con la coloración Para poder llegar hasta Otro tipo de coloración Igual dentro de los Dirties Pero ya se le conoce como Piebal Por así decirlo ¿No? Que es como una concentración De pigmento Este Más expresado Entonces esa línea Pues también vamos a empezar A trabajarla No más que crezcan estos pequeños Y pues a ver Que nos pueden ir dando Entonces aquí ya traemos Dos líneas Que son estos Dirties Y los Star Wars de allá Pues bueno ahora vamos a pasar Ahora nos van a presentar un morfo Que salió en la misma canada Pero Bueno en fin Hay una cosa ahí extraña y bien loca Por favor cuéntenos esto Si mira Este lo que te estaba comentando Ahorita es que hace cuenta Que dentro de la misma camada Eh Salieron No salieron leucísticos ¿No? Entonces estábamos checando Y vimos que solamente Había un leucismo Que presentaba características De un Dirti Entonces eso lo agarramos Y lo separamos Para posteriormente generar Este Esa misma genética Pues trasplantársela a los demás ¿No? Entonces conforme fue pasando el tiempo Este empezó a evolucionar de coloración Y pasó de ser un leucístico Con pigmentos este Con Dirties Pasó a ser como más gris Y después empezó a evolucionar Y le empezaron a hacer puntos Y después este Las agallas rojas Y entonces de ser un leucístico Modificó completamente Las características a un este Un Un Creemos Y dentro de lo que hemos estado viendo Pudiera ser un Axiantic Entonces esta si fue una combinación Ahora si que dentro de la misma genética Pues salió este ejemplar Que no lo hemos mostrado precisamente porque Pues todavía estábamos como en discusión De si era o no era Entonces pues también este Te lo mostramos Es un Axiantic Mira si gustas Este si es un poquito asustadizo A ver si lo podemos tomar Mira Las agallas son completamente rojas Y la coloración en vez de ser Como un pardo que es oscuro Es grisácea Que es una característica peculiar De los Axiantic Entonces esta línea Pues si este Igual se podría trabajar Obviamente si esta es empezarla Desde cero Porque pues es el primer ejemplar Que tenemos aquí ¿no? Entonces este Pues sería empezar a trabajarla Y ver si si nos da resultados Para sacar ese tipo de ejemplares Y ese tipo de coloraciones Aquí en México Es muy difícil obtenerlas Reitero Este es Este Mera investigación de nosotros Igual si alguien sabe un poquito más del tema Pues que nos eche la mano Para Identificarlo bien Bien, bien, bien como este Axiantic Pero por lo mientras así Se queda con nosotros Igual te digo este ejemplar Este Pues era rosa Con manchas Este Con pigmento Como un dirty Entonces igual Ah miren si gustan pasar a la página Tenemos este Cuando son ejemplares Este El mosaico Y este Pues es completamente diferente Este ejemplar Igual si quieres ahorita Este Te paso info Para que lo muestres ahí en cámaras Y veas la diferencia De cuando era este Pequeño Ahorita como ha ido evolucionando Entonces este se queda como Axiantic Y vamos a empezar a hacer igual investigación Para ver si si es Axiantic O es igual un tipo de coloración del pardo Porque entre los pardos Igual varía desde los colores olivos Hasta los colores este Negros O con Como los Star Wars Que también este Tienen pigmentación Entonces eso es lo raro Y no lo habíamos mostrado en cámara Por eso mismo Pero pues ahí tienes la exclusiva Ok Pues miren ya llegamos con el tío Jolote Y llegamos hasta con exclusiva Muy bien Que más Que más encontramos con ustedes Vijo Que más ¿Tenemos algo exótico todavía? Claro que sí Tenemos Bueno posteriormente Vamos a empezar a trabajar Con lo que son otras dos especies Que a mucha gente le encanta Y que desafortunadamente Hay pocas PIMS Dentro de la reproducción de estos mismos Ahorita estos son ejemplares Traídos de diferentes PIMS De especies de ¿Cómo se llama la otra especie? Ahorita te paso el nombre de esta PIMS Pero tenemos lo que son ambistomas Andersoni Estos ambistomas Andersoni son endémicos Igual de los canales de Zacapu Y la peculiar característica es Se les conoce como ambistoma Andersoni O ambistoma jaguar Ya que cuando crecen Forman una coloración como la de un jaguar Es esa la peculiaridad Entonces de estos ejemplares Aún son pequeños Pero nos vamos a quedar con algunos Para empezar a trabajar con ellos Igual hay que hacer investigación Digo ya hemos hecho investigación pertinente Pero yo creo que falta un poco más Para poder tener en buenas condiciones los ejemplares Digo ahorita los tenemos bien Son pequeños Si te das cuenta están comiendo súper bien La concentración de agallas y filamentos que tienen Pues igual están muy bien representadas Están muy tupiditos de las agallas Entonces quiere decir que vamos por buen camino Eso También tenemos Igual en ambistoma doverili Este es endémico de Pátzcoa de Michoacán De ahí de Jaditzio De esos lugares Perdón Si te das cuenta La morfología cambia bastante Ya que sus patas traseras son palmeadas La cabeza es un poco más robusta Y la concentración de la cresta branquial En cuanto a filamentos Los filamentos son como esos pelitos que vemos Es completamente desde la parte inferior Hasta la parte Bueno cubre la totalidad de la cresta branquial Los filamentos Entonces es una característica especial Igual de los bumerili Igual es una especie que posteriormente Vamos a empezar a trabajar Este Aquí en el criadero Oigan y pues entonces Hablando de todos estos colores que encontramos en estas especies ¿Qué te parece tío Jolote? Si hablamos de fases que nos podemos encontrar Y del cómo y del porqué Claro que sí También es muy importante enseñar las fases Para que también identifiquen Qué ejemplares son Qué fenotipos son los que se están llevando O qué son los que quieren adquirir Entonces pues vamos a hablar un poquito de fases Permíteme poner aquí mi mesa Y vamos sacando uno por uno Para que los vayan viendo Y los vayan identificando ¿Va que va? Pues mira Rayo Vamos a empezar con este Que tenemos aquí Este es una Jolote melanoide ¿Va que va? La característica del melanoide Es que tiene un exceso de melanisna Esto nos da a que el ejemplar sea más oscuro Que el resto de los demás Además de que la característica Es que el ojo Tanto la pupila como el iris Es completamente negro Entonces este vendría siendo Un ajolote de fenotipo melanoide Y la característica Bueno este como característica Es que las agallas son como rojas Igual no se presenta en todos Pero en este sí Mira sus agallitas son rojas Y el resto del cuerpo es este Ahorita como es pequeño Es como color morado ¿No? Posteriormente va a intensificar La coloración Y se va a hacer este negro completo Luego de ahí vamos con la siguiente morfo Que sería el golden o dorado Este es un fenotipo albino Nos vamos a dar cuenta Ya que no tiene nada de melanismo En los ojos Ni en el total de su cuerpo Este golden la característica Que nos da la coloración amarilla Son los chantóforos Estos Por eso su cualidad Los chantóforos nos dan la calidad De que sea completamente amarillo Y nos vamos con la siguiente coloración Que son los leucísticos Mayor conocidos como Bueno se les dicen los rositas Ajolotes rositas ¿No? Pero estos son los leucísticos Esta cualidad es este Justo como lo dice Un leucismo Que es este La cualidad es que este Todavía tiene un este Un pigmentación En los ojos Es decir Todavía tiene melanina Entonces Podríamos decir Que es un albinismo parcial Ya que todavía Está entre Si se decide si es leucístico O es un albino ¿No? Y ahorita te voy a mostrar Como si es un albino Y de este lado Tenemos el ejemplar Que es albino Si te das cuenta Ya no tiene absolutamente Nada de melanina Y te vas a dar cuenta Por los ojos Sus ojos ya son completamente Llegan a ser transparentes O rojos Igual dentro de estos Se le conoce como Albino melanoide O albino normal El albino melanoide Es el que tiene los ojos Como estos Que son este Transparentes Y el otro es que los tiene rojos Este sería un albino Un leucístico Perdón Y de este lado Mira ya tenemos un ejemplar Ya adulto De lo que es un melanoide Si te das cuenta Ya la concentración De melanina Ya es más alta Y ya es un completo Ya es más oscuro Ya deja de ser Como color morado Y estas serían Las fases Este Las fases Y ahorita te voy a mostrar El ejemplar Los pardos Que son los La fase común Que se encuentra En Xochimilco Y como te decía Concluimos con las fases Y llegamos con el pardito Que es este Nominal Así se le conoce Pardo nominal Este ajolotito Va desde las tonalidades Olivas Hasta las Negras Oscuras En este caso Tenemos uno Que es este Pues apardado Si te das cuenta Tiene tonalidades De diferentes coloraciones Aquí En este Podríamos decir Que entran Todas las coloraciones La melanisna Los xantóforos Los iridóforos Y hay ejemplares Que lo presentan En mayor expresión O en menor expresión Y estos serían Los fenotipos Que tenemos aquí Que trabajamos En el tío ajolote Tío ajolote Dime ¿Qué tienes en las manos? Mira Aquí tengo Uno de mis ejemplares Uno de los ejemplares Más preciados Ya que con él empecé Pues todo este proyecto ¿No? Gracias a él Aprendí bastantes cosas Y pues decidimos Hacer este método De conservación Que se llama Diafanización Este método Lo que nos hace Es este Se transparentan Los tejidos Y nos hacen ver Toda la estructura ósea Del ejemplar Es una manera De investigación Igual podemos observar Pues sí Toda la conformación Entonces Pues esta especie Decidimos preservarla De esta forma Y pues sigue siendo Parte de aquí Del criadero Ahora ya pasa A quedarse ahí Reposado en algún lugar Y no verlo como antes ¿No? Pero se queda aquí Con nosotros Y gracias a él Pues también iniciamos Este proyecto Y pues le damos Muchas gracias a este ejemplar Porque pues nos enseñó Igual muchas cosas Oye tío ajolote Pues están increíbles Todos estos ejemplares Exóticos Los pardos Pero A ver Hablemos de estos Cuidados básicos Para alguien que quiere Tener su primer ajolote En casa Cuéntanos por favor Ok perfecto Pues mira vamos a hablar De los cuidados básicos Del ejemplar Los cuidados principales Es una buena calidad De agua Tener en cuenta La calidad de agua Ya que esta nos va ayudar A que nuestros ejemplares Siempre estén en las buenas condiciones Lo siguiente Es el tema De las temperaturas Ok En el tema de las temperaturas Tenemos un rango Bastante este Moderado Desde los 20 grados Hasta los 5 grados Son ejemplares Son ejemplares Que pueden aguantar Es un regulador Es un regulador En el cual entra el agua Lo enfría Y lo saca a la cantidad Que tu desees Estas son las formas De enfriar Y como te comentaba También la cantidad de agua Por ejemplar Necesita ser de 40 a 80 litros Por ejemplar De esta forma Nos vamos a asegurar Que no tengamos una sobrepoblación En nuestro estanque O en nuestras peceras Donde los tengamos Igual te digo Va a depender Este de 40 De 80 a 40 litros Depende del ejemplar Hay ejemplares Que son de un tamaño pequeño O hay ejemplares Que son más grandes Como los que te mostré Por ejemplo El pardo si requeriría Este un litraje más mayor Para evitar ese tipo de De este De pues si tener bastantes ejemplares En un solo hábitat Ok y entonces A ver ya nos acabas de decir Su hábitat Y lo que tendríamos que tener Pero hablemos de La alimentación Que es muy importante Porque no les podemos dar Cualquier cosa Claro, no 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 Igual necesitamos tener Una buena este Alimentación Yo recomiendo Que sea una alimentación Variada Igual vamos a empezar Desde que son crías Hasta que son ya este Ejemplares adultos Cuando son crías Lo que vamos a aportar Y el mayor aporte Va a ser este Tubifex Ya que es Como el alimento Que tiene mayor aporte Nutrimental Entonces con este Lo vamos a mantener Hasta que alcance Una proporción De tamaño más grande Posteriormente a esto Vamos a empezar A dar este Mayor alimentos Como sería este Tubifex Tubifex leofilizado Guppies Charales Gambas Filete de atún Todo esto Se lo vamos a ir proporcionando En medida Para que vaya teniendo Este Pues diferentes aportes De diferentes Este De diferentes alimentos El filete de tilapia Se le tiene que dar Este Trozado Y del tamaño De la boca del ejemplar Para no provocar A lo mejor Alguna obstrucción intestinal O algún rollo así Y Yo recomiendo El guppie El guppie este Es como que menos susceptible A que venga parasitado Y si vas a adquirir Este Charales Recomiendo desparasitarlos Previamente con un mes Antes de dar Este La alimentación Igual si tienes en tus posibilidades Puedes crear Lo que son granjitas Se llaman granjas de guppies Entonces agarras A lo mejor una cantidad Bastante alta de De hembras Por una cantidad De a lo mejor Unas diez hembras Por unos cinco machos ¿No? Entonces esto nos va a ayudar A que controlemos El tema de alimentación Porque como va a ser criado en casa Pues no vamos a tener ningún tema Con el tema de los parásitos De esta forma Vamos a garantizar Que nuestros ejemplares No se parasiten Y en cuanto a tema De calidad de agua Tenemos un rango Bastante amplio Igual en cuanto a los ajolotes Va del seis cinco Hasta el ocho Entonces tenemos Esa amplia gama Para jugar con ellos Y no vamos a tener Ningún problema Yo particularmente Los tengo en siete cinco A mis ejemplares En ese yo los tengo Yo los mantengo Igual si les resulta Pueden mantenerlo Porque recordemos Que el agua Es diferente En distintos lugares Entonces hay que tener en cuenta Hay que hacer Sus mediciones respectivas Y ver si a lo mejor Este está muy alto Pues bajarlo A esas especificaciones Que te acabo de dar En cuanto al tema De la cloramina Disulta en el agua Es muy fundamental Que no tenga nada De cloro Porque recordemos Que son anfibios Entonces son muy susceptibles A los cambios Incluso si tú los tomas Con las manos No enjuagadas O cualquier rollo Así Pues puedes afectar Al ejemplar Porque están recubiertos Por una mucosa Que es la que los protege Entonces si tú alteras Esa mucosa Con tu PH Pues también puede llegar A causar Alguna afectación En ellos Con el tema del amoníaco Debe estar en cero ppm Igual es fundamental Ya que el amoníaco Recuerden que es una De las principales causas Este Por las que sufren quemaduras El amoníaco Cuando nosotros Tengamos un incremento De amoníaco Nos vamos a dar cuenta Porque las agallas Se le empiezan Como a quemar Como a chichorranar Esa este Es clave De que tenemos Un exceso de amoníaco Entonces hay que hacer cambios Hay una cosa peculiar Que me doy cuenta Que tienes aquí En sus instalaciones Y es El agua está cristalina viejo Y es un punto importante Ya lo decías hace un ratito Así es Y me gustaría que nos compartas ¿Qué onda con la filtración? Sobre todo tú que No tienes un ejemplar Sino que ya tienes varios ¿Qué onda con la filtración? ¿Cómo la podemos trabajar? Cuéntanos de tu sistema de filtración Ok, perfecto Mira, el sistema de filtración Está conformado Puede estar conformado Por tres O dos etapas Nosotros la tenemos conformada Por dos etapas Que es el sistema mecánico Y el sistema biológico El mecánico nos va a ayudar A agarrar cualquier partícula En suspensión Y el biológico Es el que nos ayuda A degradar Las heces de los ejemplares Algunas plantas Que están echándose a perder Y esto nos ayuda A mantener En óptimas condiciones Este Nuestro acuario Va que va Y nosotros Por ejemplo Como te comentaba No tenemos conformado De esta manera Que es el sistema mecánico Que es este Mediante guata Y el sistema biológico Que es mediante Este Piedras Podrían ser Tezontle Podrían ser este Canotillos O podría ser este Matrix Cualquiera de estos Son este Excelentes Con el tema de la filtración Tenemos que tener en cuenta Que son ejemplares Que este Pues son carnívoros Entonces sus heces Son este Bastante Nitratificantes Entonces Este El agua la echan a perder Así en cuestión De horas Por eso es importante Tener este Un sistema de filtración Que sea sobrado Bastante sobrado En estos ejemplares Mientras más sobrado Pues te va a dar Esta calidad de agua Que si te das cuenta Es cristalina Como te comentaba Pues a lo mejor Puede tener un poco de Alga en el fondo Pero pues a los ejemplares No les afecta a ellos Les encanta estar así Este En ese tipo de aguas Lo que importa aquí Es este La calidad de agua Muchas gracias al tío ajolote Por este Por este gran viaje Que nos dio este recorrido En su recinto La verdad es que Los ajolotes son Animales extraordinarios Si quieren conocer más Si quieren aprender más Contáctenlo Está en sus redes sociales Como El Tío Ajolote Nosotros Nos vemos en otro video Y cuiden Conserven Y recuerden Que hagan todo Con amor No No ¿Por qué?